Esta calle es el hogar que añoro yo Y mi techo es este cielo espléndido Como un ángel puedo ir volando Y yo jugaría junto a él sobre la luna Esta calle de favelas y de unidad Donde habita la pobreza más total Es la escuela de los niños como yo La maestra de su hambre y su dolor Viviré este imposible vivir Es querer quemar el mar con el sol Es como un mundo inhóspito un mal film Que un día olvido yo Esta calle de tristeza y escasez Las mamás de cuentos de hadas no se ven Pero puedo ver al Dios de la ciudad Porque es el que me dará la libertad Viviré este hogar a perder Escapar de la prisión de los no Oler un pegamento para volar Es dejarse ir y creer Que se logra así vivir Que se logra así vivir Pero en mí Busco yo Es saber que me falto Y en mi corazón Renacerá el amor Y en mi corazón Y en mi corazón Renacerá el amor Aunque es difícil Y en mi corazón Escribirá el amor Y en mi corazón Pero si veo que el milagro no lo veo yo No me rendiré nunca No Mis cadenas romperé Viviré Sé que es posible vivir Tú tendrás piedad de mí Y en mi corazón Señor ese camino descubriré Lo andaré junto a ti Y viviré Yo viviré Yo viviré